Gracias por estar aquí esta tarde. Para nosotros como Banco Central es muy importante poder aportar al pensamiento del país, poder crear nuevas cosas y poder crear innovación de valor para los ecuatorianos. Les agradecemos muchísimo a su presencia y mucha gente que viene no solamente de Quito, sino de otras partes del Ecuador. Muchas gracias por haberse desplazado para acá. Y la propuesta que yo les traigo hoy día como institución, como Banco Central, es el poder transformador del dinero móvil. Esto se ampara desde la teoría, desde la práctica y desde la vida diaria de todos los ecuatorianos en cómo como Banco Central, como institución, podemos crear una innovación de valor para todos los millones de ecuatorianos que no tienen acceso a servicios financieros en el país. Esta es la base teórica, es una de las bases teóricas de lo que estamos trabajando. En el mundo, de los 6 billones de habitantes que hay, 5 billones son, no son atendidos por ninguna empresa o por ninguna política pública o son subatendidos. Todas las empresas, las ideas, las innovaciones, los países, las políticas públicas, están siempre orientadas a atacar este pequeño mercado de la pirámide invertida. Todos tratamos, todos los libros de texto, la academia, la innovación de empresas, está siempre orientada a atacar este mercado bancarizado, este mercado de apenas un billón de habitantes y todo este mercado gigantesco que le he denominado mercado en efectivo alrededor del mundo y especialmente en los países emergentes, está totalmente desatendido. Esto fue analizado por algunos teóricos de entre esos, Prahalad, que es el creador de la teoría de la fortuna en la base de la pirámide y nos dijo, oigan, pensemos un momento, por qué nadie hasta ahora en el mundo se ha preocupado en atender a la base de la pirámide, a este mercado gigantesco que hay en el mundo y que nadie le toma realmente atención. Entonces, nosotros en el Ecuador también dijimos, está bien, trabajemos con la base de la pirámide, pero qué le ofrecemos a la base de la pirámide. Otro concepto súper importante es cuando podemos crear innovación de valor. Es muy distinto hacer innovación y es muy distinto crear valor. Ninguna de las dos realmente tiene sentido si es que no le encontramos una mezcla a ambas cosas. Les doy un ejemplo. ¿De qué me sirve seguir innovando e innovando en quitarle plomo a la gasolina? Si las fuentes energéticas son no renovables, se van a acabar. Es decir, había que avanzar hacia el modelo eléctrico de transportación. Entonces, esa innovación, digamos, perdón, agregarle ese valor de seguirle quitando plomo a la gasolina, a la final no agrega mucho en el tiempo, porque tenemos que cambiarnos a una nueva matriz productiva. Por otro lado, en cambio, cuando decimos vamos a innovar, entonces Google saca la billetera electrónica de Google. Y dice, uy, qué chévere. Pero no nos sirve nada en el Ecuador. Porque en el Ecuador no hay acceso al Internet. No tenemos los teléfonos de smartphones. Entonces, ¿esa innovación sirve para el Ecuador? No. Tenemos que ir encontrando... Tenemos que ir encontrando un espacio en el cual no solo se inove o no solamente se cree valor, sino que se cree innovación de valor. La gente que... Los chicos, los estudiantes, las personas que están aquí presentes nos han dicho toda la vida que para diferenciarse a nivel de empresas tienes dos caminos. O reducir tus costos o elevar muchísimo el valor. O eres un líder en costos, vendes mucho volumen a bajo costo. O te conviertes en una persona que genera altísimo valor, vendes pocas unidades a un alto valor. Entonces, tienes por algún lado el mercado chino, ¿no es cierto?, que vende en masa, pero vende a bajo costo. O tienes, por ejemplo, las ideas como Apple, que lo que buscan son diferenciarse. Y la gente se siente... Tiene una percepción de que es diferente cuando consume Apple. Y nos han dicho, nunca se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Nunca puedes bajar costos y a la vez elevar el valor para las personas. Pero nosotros aquí en Banco Central dijimos, no, sí es posible hacer esto. Nosotros creamos una innovación de valor. ¿Cuál es esta? Nosotros podemos disminuir los costos de transacción de las personas. Y a la vez, nosotros podemos crear, incrementar el valor de uso, la utilidad que tienen las personas para el uso de un teléfono celular. En el país, todos los días, más de 4, 5, 6 millones de ecuatorianos para acceder a 35 dólares, a 40 dólares, se gastan 5, 10 o 15 dólares en acceder al dinero. ¿Por qué? Porque los puntos de atención bancaria en el país son escasos. Porque la gente no tiene confianza en el sistema financiero, en los bancos tradicionales, y además les quedan muy lejos. Entonces, la gente transacciona fundamentalmente en efectivo. Y no solamente del caso ecuatoriano. Bueno, aquí ustedes ven las estadísticas a nivel mundial. 2.5 billones de habitantes en el mundo están excluidos de acceso a servicios financieros. O sea, esta base, la pirámide, es un mercado gigantesco que ni los estados ni las empresas se han preocupado por atender. Estos son los datos, los hechos contundentes que tiene el Ecuador. La pobreza a nivel rural es alta. El 53% de la población a nivel rural vive con 2 dólares al día. El acceso a cuentas corrientes o de ahorros en el país es muy bajo. Solamente 46% de las personas en el Ecuador tienen acceso a una cuenta bancaria. Es como que en el país hubiera dos niveles de ciudadanos. Ciudadanos de primer nivel y ciudadanos de segundo nivel. Los que tienen suerte y pueden acceder a un nivel de vida. Y el resto de ecuatorianos que están en la base de la pirámide y que no tienen acceso, que viven casi un mundo totalmente distinto al que vivimos las personas que tenemos acceso a servicios. El acceso a servicios financieros, no solamente si lo disgregamos a nivel de territorios. En la costa es de apenas el 26%, en la sierra es del 62%, en el oriente es del 51%. Este es un dato muy importante. Y es que el 80% de la población recibe sus pagos en efectivo. Es decir, lo que hemos comprobado como Banco Central es que el Ecuador es una sociedad que está basada en el efectivo. No es una sociedad que está basada en dinero plástico, en cheque, en dinero bancario, sino que todos los días los ecuatorianos transamos, hacemos nuestra vida en papel moneda. Como les decía hace un momento, el costo de acceder a la gente pobre, al bono de desarrollo humano, nada más un simple ejemplo, es a veces tan alto que representa el 10, el 20, el 30% del costo del mismo bono. Es como que yo me acercara a un cajero automático, sacara 35 dólares y me dijeran la comisión es 10 dólares. Dirías, es un robo. Pero eso le pasa todos los días o todos los meses a 5 millones de ecuatorianos. El acceso a telefonía móvil, en cambio, es alto. En el país la penetración de la telefonía móvil es de más del 100%, pero en términos reales, con los estudios que hemos hecho como Banco Central, al menos, al menos, 70% de ecuatorianos tienen un teléfono celular. Pero no tienen un teléfono celular para que utilicen la billetera de Google. Tienen este teléfono celular. Entonces, resulta, resulta, compañeros, que la innovación de valor para el Ecuador es esto. Entonces me van a decir, sí, pero sí, eso ya hay. No. La innovación de valor para el Ecuador como Banco Central es cuando esto se convierte en un instrumento de transacción. Es un instrumento que les permite a las personas reducir dramáticamente sus costos transaccionales de envío y recepción de dinero. Y que a la vez, a un ciudadano que no tiene los requisitos para abrir una cuenta bancaria, a un ciudadano que es un invisible en este país, este es su único canal de acceso a los servicios financieros que puede ofrecerle el Ecuador. Entonces, esta es la innovación de valor para el país. Transformar este teléfono en una herramienta, en un canal de transacción. Ese fue el comienzo con el cual empezamos a construir en el Banco Central un análisis teórico y práctico sobre este tema. Y el otro tema importante que les quiero mencionar es que los países emergentes podemos innovar. La innovación es mucho más valedera cuando responde a nuestras necesidades. Es decir, claro, sí, ahora en los aeropuertos hay todo este proceso de innovación, ¿no es cierto?, para que no haya problemas de bombas ni de ataques aéreos. Esa innovación no nos sirve mucho a nosotros porque seguramente Santa Rosa, Oquito, Guayaquil no son objetivos para cualquier tipo de ataque terrorista. Entonces, la innovación tiene que ser un proceso que surge de nosotros mismos como países emergentes. Y eso lo estamos viendo, que las soluciones más innovadoras en los ámbitos de inclusión financiera, inclusión social, generación de atención a los mercados de la base de la pirámide, han surgido en los propios países emergentes por pensadores como ustedes, por jóvenes que se reúnen y que quieren pensar cómo podemos cambiar lo que parece que es incambiable. Entonces, así como está el muchacho jugando en el Nintendo y luego dice, bueno, o como las conferencias que escuchábamos de aquí, ¿no?, de este hacker que empezó hackeando los passwords de los compañeros, luego hackeó una caja de McDonald's, luego hackeó un sistema informático. Es decir, la capacidad que tenemos nosotros mismos para pensar diferente y para pensarnos diferente. Entonces, ¿los países emergentes podemos innovar? Sí, los países emergentes podemos innovar. Tenemos la capacidad para innovar y tenemos las herramientas para innovar. Luego, no solamente avanzamos hasta el tema de... Déjenme buscar dónde está. No solamente avanzamos hasta el tema de innovar a través de convertir este aparato en una herramienta de transacción, también innovamos más allá. Y dijimos, claro, ¿por qué? Me han de decir, no. Este, no, pero sí, esto ya hay, pues. Ya dijo Nokia, ya dijo Google, ya ha dicho algún banco grande que se hace por aquí, Banca Móvil. Pero podemos ir más allá. Y en el Ecuador seguimos innovando. Esto es lo que pasa ahorita a nivel mundial. A nivel mundial existe un debate respecto de la emisión de dinero electrónico. ¿Quién emite dinero electrónico? ¿Cómo se emite dinero electrónico? ¿Quién tiene que estar a cargo de emitir ese dinero electrónico? Y lo que termina ocurriendo es que ocurre este modelo, que en el Ecuador no queremos que pase, donde están varios emisores. Es decir, hay dinero de color verde, dinero de color rojo, dinero de color amarillo. Solamente si pertenezco a un banco puedo utilizar dinero electrónico. Solamente si pertenezco a una determinada red puedo utilizar dinero electrónico. Y lo que ocurre es que en el país empieza a haber dinero que no es intercambiable. Yo te quiero pagar a ti por una transacción. Y tú dices, no, pero tienes que ser de este banco. Digo, chuta, pero yo tengo dinero, ¿cómo hago? O sea, que mi plata no vale. Entonces, realmente, nosotros como Banco Central hemos entendido que la misión clave es cambiar de un modelo de varios emisores y un dinero con marcas a permitir que en el Ecuador exista un único emisor de dinero electrónico con la garantía de que se llama dinero móvil. ¿Eso qué les garantiza a los ecuatorianos, a los ciudadanos, a los participantes del sistema? Que cada dólar que está en tu billetera, cada dólar que está en tu teléfono celular, cada dólar que está almacenado en este pequeño dispositivo es un dólar respaldado por el Banco Central del Ecuador. Lo que significa que tú puedes acercarte al Banco Central y decir, quiero que me cambie un dólar de aquí por un dólar billete. Es una responsabilidad de nosotros como Estado. Lo cual les garantiza a ustedes protección al consumidor, estabilidad del negocio, que ustedes tengan todas las garantías respecto de la inviolabilidad o la posibilidad de no poder falsificar el dinero electrónico. Entonces, digamos, esta misión que tenemos ahora como Banco Central nos permite ofertarles al país, a todos ustedes, una herramienta que ustedes puedan enviar y recibir dinero desde cualquier punto del país, basados y respaldados en un dinero único que se llama dinero móvil, que no es otra cosa que un dólar, un dólar desmaterializado y convertido en su medio y en su forma electrónica. ¿Cómo se emite el dinero móvil? Este es un tema que tenemos que empezar a discutirlo más abiertamente. O sea, el dinero móvil es un proceso de emisión de dinero y tenemos que en este país empezar a discutirlo abiertamente porque ya se han dado casos, ¿no es cierto?, que las entidades que quieren hacer emisión de dinero electrónico dicen, no, yo no emito dinero electrónico. Dinero móvil es emisión de dinero y por eso hay que discutirlo y hay que discutirlo a un nivel académico. Los jóvenes tienen que también ponerse a pensar ¿qué pasa cuando mi moneda no es la mía, sino que yo dependo de una moneda que no es emitida aquí en el Ecuador? ¿Cómo puedo yo poder fortalecer circuitos de circulación de dinero en este país? La emisión de dinero se da mediante la conexión entre el mundo bancarizado y el mundo no bancarizado. La conexión entre las personas que tienen acceso a una cuenta bancaria y las personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria. El Banco Central emite dinero electrónico contra dinero bancario que se deposita en el Banco Central y que le permite que desde una entidad financiera vaya distribuyéndose en cascada hacia abajo para que pueda llegar a las personas, a los usuarios finales. Les explico. Si yo soy una persona que recibe el Bono de Desarrollo Humano antes me tomaba, si yo vivía en el Oriente me podía tomar ocho horas coger, ¿cómo se llama? coger lancha ocho horas hasta llegar a Lago Agrio o Alcoca para cobrar mi Bono de Desarrollo Humano. Ahora lo que hago es el Bono de Desarrollo me llega directamente en mi teléfono celular. ¿Cómo lo hago yo efectivo? Me acerco al punto de atención más cercana que tenga yo en mi lugar de vivienda. Puede ser una tienda, un locutorio, una farmacia, una estructura financiera local, un centro de recarga de tiempo aire que me permite a mí volver efectivo este dinero electrónico y volverlo en efectivo. Lo que significa que ya no tengo yo que desplazarme todas esas distancias que yo tenía que desplazarme para poder acceder a mi dinero. ¿Cómo funciona? Aquí les voy a presentar un caso práctico y luego vamos a poder interactuar con ustedes respecto a este sistema. Vamos a hacer el ejemplo que voy a enviar dinero yo de una parte a otra del país. Si yo quiero enviar dinero lo que hago es marco el número celular del beneficiario cuánto le quiero enviar pongo una clave de seguridad y eso automáticamente va por mensaje hacia el Banco Central. El Banco Central a través de las operadoras móviles le llega ese mensaje a la plataforma del Banco Central y el Banco Central envía un mensaje a la persona que recibe ese dinero y le dice el número tal le ha enviado a usted 10 dólares. Acabo yo de reducir dramáticamente el espacio y el tiempo. En una transacción en línea he enviado dinero de una parte a otra del país sin necesidad de que yo tenga que tener una cuenta bancaria. Ahora ya tengo el dinero en mi teléfono celular ¿cómo lo hago efectivo? Entonces para eso nosotros nos valemos de los emprendedores del país nos valemos de las estructuras financieras locales nos valemos de todos aquellos negocios que están cerca de las personas y que permiten hacer este tipo de operaciones. Entonces yo quiero retirar el dinero yo me acerco físicamente a cualquier centro de transacción a un supermercado a una farmacia a un centro de recarga de tiempo aire hago una transacción con el tendero le envío un mensaje enviándole dinero a este tendero el banco central le devuelve la transacción al tendero diciéndole usted ya tiene 10 dólares en su en su cuenta electrónica entréguele 10 dólares en efectivo a la persona. Entonces miren lo que acabo de hacer o sea con estos conceptos ¿no? Atiendo a la base de la pirámide genero innovación de valor emito dinero único respaldado por el banco central y permito que la gente ya no se gaste 10, 15, 20 muchísimo de su tiempo y de su dinero para poder enviar para poder hacer transacciones en el país ya no tengo necesariamente que tener una cuenta bancaria. Hagamos otro ejemplo digamos que se va a pagar voy a hacer un pago de un servicio básico yo quiero son las 10 de la noche y quiero pagar el agua o quiero pagar la luz lo que hago es igualmente ingresar a mi teléfono celular enviarle un mensaje al banco central diciendo que quiero pagar en este caso la luz el banco central se comunica con la empresa de servicio básico hace el pago y a la persona que hizo la operación le dice su pago ha sido exitoso se ha debitado tanto dinero de su cuenta para pagar para pagar este servicio básico entonces cuando digo que este es un tema de transformar la vida de las personas que es digamos es una es una frase que es importante utilizarla le estamos facilitando muchísimo a las personas la vida estamos utilizando un concepto tan importante como es las telecomunicaciones con otro concepto muchísimo más importante que es la circulación de dinero electrónico para poder hacer que las personas en este país envíen y reciban dinero desde un punto a otro sin que tengan que tener un dispositivo caro sin que tenga que ser un proceso complicado en cuanto a la usabilidad sino que es un proceso respaldado y es un proceso participativo ahora quisiéramos hacerlo esto más práctico más interactivo que sea más novedoso lo que voy a hacer ahorita porque estamos ya en una etapa ya de poder implementar este servicio en el Ecuador vamos a hacer una interacción con cualquiera de ustedes en este momento que vamos a crear una billetera electrónica y vamos a poder empezar a ver cómo funciona esto en la vida real para esto nos vamos a conectar ahorita en línea con la plataforma dinero móvil que se encuentra en este momento en Miami entonces Juan Carlos les quiero presentar aunque sea por audio Juan Carlos Teyes es nuestro asesor tecnológico en la plataforma entonces le digo Juan Carlos te voy a dar el paso a ti en este momento para que podamos hacer una interacción ya con los compañeros que están aquí en la presentación y podamos crear algunas billeteras móviles ¿me escuchas de ahí? Sí, hola, sí buenas tardes a todos entonces la idea es presentarles la plataforma que apoya todo el proyecto del Banco Central del Ecuador Inicialmente vamos a registrar una billetera con el fin de mostrarles a ustedes cuál es el procedimiento del registro de la billetera y luego a generar unas transacciones sobre las mismas billeteras aquí voy a entrar al sistema Santiago ¿tienes un número que queramos registrar? a ver, veamos ¿alguien quiera participar? ah, hola Juan, ¿cómo estás? dame tu número celular a ver, 092 permíteme, permíteme permíteme un segundo hola Juan, ¿cómo estás? muchas gracias por venir hola, chévere hola hola, hola ¿cómo estás? muchas gracias 923 923 923 923 923 923 544 544 010 010 ¿a nombre de quién está? perdón no, espérate me equivoqué ¿0 qué? 015 544 015 ajá sí ¿a nombre ¿a nombre de quién? Gabriela Molina este, perdón este número ya no estaba registrado no sé, perdón ¿ya está registrado el de Gabriela? no sé vamos a ver si ya está registrado ahorita nos va a decir que ya está registrado permíteme un segundo entonces lo que estamos haciendo aquí estamos viendo en vivo cómo funciona una plataforma de emisión de dinero esta es una plataforma que va a estar o que está en el Banco Central del Ecuador y que nos permite manejar toda la liquidez del país en forma electrónica lo que estoy mostrándoles aquí es uno por uno como cada uno de los ecuatorianos podríamos ir abriendo nuestra billetera electrónica para que podamos enviar y recibir dinero de una parte a otra del país para que podamos pagar servicios básicos para que podamos comprar productos y servicios que nos ofrezcan las operadoras móviles en fin una serie de servicios entonces en la vida real cada transacción que hagan los ecuatorianos va a verse así realmente lo importante lo interesante es que cada transacción que hagan los ecuatorianos va a estar respaldada por el Banco Central lo cual es a ustedes a ustedes y a los participantes les alivia mucho la carga de saber realmente donde está mi dinero lo que hacemos es generar un proceso participativo donde cada actor dentro de este ecosistema tiene un rol específico aló 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 Santiago sí ahí sí sí mira aquí tengo en este momento en la pantalla están viendo los simuladores y tengo dos teléfonos el teléfono que sería el de Gabriela y un teléfono que está en este caso a nombre mío entonces el procedimiento es algo muy parecido a lo que van a ver los usuarios finales en el teléfono donde por ejemplo pueden consultar el balance ingresa su pin y el sistema le envía le envía el pin el balance en este momento le está diciendo que tiene un balance de 21 dólares esta misma persona puede hacer una transferencia indica su pin indica el valor por ejemplo los 5 dólares y aquí le va a mandar el dinero entonces 0 1 3 0 2 disculpame 0 1 3 0 5 estoy colocando el teléfono el número del teléfono el estimulador que está al lado para que hagamos la transacción 3 0 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 7 7 8 9 9 10 9 10 9 10 confirman la transferencia y en un momento ambos teléfonos recibieron un mensaje el teléfono original dice que le ha enviado 5 dólares a Juan Carlos y en el teléfono destinatario le dice que Gabriela Molina le ha enviado 5 dólares y que su nuevo balance son 44 dólares esta es la forma como interactúan los usuarios con el teléfono ellos pueden pagar ellos pueden pagar por ejemplo pueden hacer transacciones financieras hicimos una transferencia pueden pagar una factura el sistema siempre solicita el pin del teléfono para garantizar que el que está haciendo la transacción en el teléfono es el dueño del teléfono cuánto voy a pagar por ejemplo vamos a pagar 12 dólares la cuenta del agua del gas o de la luz vamos a decir que es la cuenta del agua el número de la cuenta confirma me pide siempre confirmación y en ese momento está procesando el pago de 12 dólares contra la compañía del agua y aquí ya me dice que recibió bueno en este caso fuera eso está configurado porque tú le puedes dar bonos o incentivos a los usuarios cada vez que procesen un tipo de transacción en este caso el sistema está configurado para darle una unidad en los bonos por cada uno de los un punto por cada una de las transacciones que realice sí ahí dame ahí dame suelito Juan Carlos entonces ahí lo que estamos viendo digamos es cómo se da una interacción entre dos teléfonos celulares pero también lo que podemos hacer en la reunión de hoy es interactuar directamente con el teléfono de Gabriela entonces Juan Carlos ahí lo que hagamos es hagamos una transacción para enviarla directamente al teléfono de Gabriela y que Gabriela pueda mostrarlo aquí a los compañeros ok perdón un segundo vamos a vamos a enviarle dinero un segundo el teléfono por ejemplo en este momento le estamos haciendo un cachín como si ella hubiera ido a depositar 10 dólares en un agente de la red ah ya ya entendí entonces lo que estamos haciendo ahorita es estamos simulando vamos a entender que cualquiera de las personas que están aquí tienen una urgencia están aquí en Semexpo y quieren enviarle plata a sus familiares a su hijo está con algún apuro aquí no hay ningún cajero automático entonces ustedes lo que podrían hacer es acercarse a un punto aquí en Campus Party y hacer un cachín que se llama un cachín es entregar dinero en efectivo a un centro de transacción el centro de transacción te carga dinero en tu teléfono celular y tú lo puedes enviar a cualquier otra parte en este caso lo estamos haciendo directamente con Miami con el teléfono de uno de nuestro compañero ya te llegó el mensaje por favor ¿qué dice tu mensaje? ábreme este a la Gavila que digas me dice que he recibido 10 dólares y que tengo un saldo de 13 dólares 1, 2, 3 ahí ahí bueno me dice hable durito mami bueno me dice que he recibido 10 dólares y que tengo un saldo de 13 dólares entonces el sistema digamos ya nos permite que la gente pueda hacer este tipo de transacciones en el país yo quiero agradecer muchísimo la presencia aquí de Juan Guluque del CEO de Movistar y quisiéramos agradecer también esa visión ese liderazgo que he tenido para poder avanzar gracias a Movistar el servicio está ya colgado con esta con esta operadora móvil muchísimas gracias Juan por tu presencia aquí muchísimas gracias por ese compromiso y lo que voy a hacer es voy a marcar el asterisco 115 numeral que es el servicio que nos permite tener dinero móvil en el Ecuador y le voy a hacer una operación voy a hacer una operación con el teléfono de Juan si me permites Juan entonces bueno voy a hacer ahorita una operación voy a hacer un envío de dinero al P2P voy a hacer un P2P o sea un pago persona a persona un envío de dinero al teléfono de Juan Goulou por favor si me puedes dar tu número celular 084 200 200 yo no sé si estoy anotado o no si estás listo se quedaron con las ganas de tener el teléfono celular de Juan Goulou bueno quédense nomás con las ganas entonces lo que estoy haciendo yo es voy a hacer ahorita una interacción con el teléfono de Juan voy a enviarle apenas 10 dólares disculpa somos de la base de la pirámide entonces en este momento el sistema me va a permitir enviarle un mensaje de confirmación ya a Juan diciendo que el dinero le ha llegado y así como estamos trabajando ya en el país o sea así como es posible hacer innovación desde este teléfono como es posible emitir electrónico como es posible que todos ustedes que están aquí que son participantes de este ecosistema que les queremos agradecer muchísimo su compromiso con el país su visión muchísimas gracias a las operadoras móviles muchísimas gracias a las redes de distribución muchísimas gracias a los centros de distribución a los centros de venta de recarga a tiempo aire a los emprendedores a los innovadores podemos ir más allá podemos ir más allá en el sentido que no solamente podemos facilitar este medio de transacción en el país sino que además podemos utilizarlo como una herramienta de fortalecimiento de la economía nosotros como institución como Estado además queremos que sean las estructuras financieras locales el sistema cooperativo el sistema de las finanzas populares que también participen en el sistema y que permitan que la gente pueda hacer operaciones con dinero electrónico porque esto es otra cosa que pasa en el país compañeros que tenemos que que tenemos que avanzar en cambiar no podemos seguir permitiendo que el dinero nuestro se drene se vaya cada billete cada dólar que está en el Ecuador automáticamente 60 centavos se fugan van directamente a un centro urbano o van directamente a financiar una crisis internacional que ni siquiera es nuestra por tanto si nosotros podemos hacer que el dinero electrónico circule en la economía nacional lo que estamos haciendo es hacer que el dinero dé la vuelta más veces en un país que aumentemos la velocidad de circulación de dinero que no dependamos de un billete para que la gente pueda tener recursos para producir sino que directamente lo pueda hacer desde sus formas electrónicas entonces el dinero móvil es un tema del día a día por eso fue que estamos invitados a este evento porque el dinero móvil es algo que va a estar en la vida diaria de todos ustedes y especialmente de la gente de la base de la pirámide miren la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras paga con dinero móvil compra el combustible con dinero móvil el grupo social FEP recibe los pagos por su producción no se moviliza de sus comunidades hace efectivo ese dinero en sus estructuras financieras locales los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano antes perdían hasta 10 dólares por dejar sus actividades ahora lo reciben directamente de su teléfono celular las cooperativas las personas los estudiantes pueden pagar recibir dinero hacer transferencias enviar a sus enviar a sus cuentas directamente desde el teléfono celular esto es ese gran marco que nosotros queremos seguir construyendo como país que son los sistemas de redes de dinero móvil el grupo social FEP las redes de finanzas populares el banco el pacífico las cooperativas los grupos empresariales las operadoras telefónicas las redes de mayoristas los centros de servicios básicos los grupos de atención de farmacias de tiendas se unen se están uniendo al sistema y como ustedes ven aceptan dinero móvil esto nos permite crear en el Ecuador un ecosistema que en poco tiempo nosotros esperamos que el año 2012 y el año 2013 sean años de consolidación de este sistema permita que todos ustedes en el día a día ya se olviden de trabajar necesariamente con un papel moneda necesariamente con un billete y que especialmente millones de ecuatorianos que están en el país ya no tengan que depender ya no tengan que depender ya no tengan que gastar tanto para poder acceder al dinero que es fruto de su propio trabajo esto es entonces compañeros el dinero móvil como una herramienta de innovación una herramienta de inclusión una herramienta de política monetaria y gracias a ustedes también se ha convertido en una herramienta participativa para que en el país todos podamos transar con dinero móvil con un único dinero haciendo un buen negocio para todos los participantes es interoperable el dinero móvil disminuye costos transaccionales y permite recirculación de liquidez en la economía entonces yo les invito súbete yo les invito a creer en esta innovación que es creada en el ecuador que tiene la participación de todas las empresas privadas de todas las empresas públicas que han creído en este sistema les invitamos a creer y a seguir en este sueño de innovar para ser la única experiencia en el mundo en Sudamérica donde el dinero móvil se emite centralmente y todos tienen acceso a él muchísimas gracias por su tiempo yo no sé cómo es el tema aquí pero sí tiene que haber chance de pregunta ¿no es cierto? si le puedes pasar un micrófono al señor gracias hola antes que nada felicitaciones por la presentación me parece interesante solo quisiera que me expliques un poco el tema de la innovación que no me queda muy claro veo que utilizas Utiba Mobility que es un software de Singapur y más bien entiendo como una implementación de este software que según entiendo su página web ha sido implementado en 30 países ya entonces ¿qué parte cómo fue cómo participó el Banco Central en una innovación? no me queda claro eso y una cosa más acerca de los costos de los SMS entre operadores ¿va a ser descontado las transacciones? ¿las operadoras celulares van a ganar algo en esto o no? respecto del tema de la innovación déjame salirme de aquí porque está está lenta esta computadora para hablar de innovación digamos hay algunos temas ¿no es cierto? cuando o sea cuando tú dices nosotros ¿qué hemos hecho? ¿qué no se ha hecho antes? un poco desde el tema ¿no es cierto? primero que nada hay un tema de entender el servicio hay que diferenciar entre lo que ha sido servicios de dinero móvil y los servicios de banca móvil en Sudamérica no sé por qué realmente ni los reguladores ni los participantes se han preocupado mucho del tema de dinero móvil sino que han tratado de llevar el servicio hacia la banca móvil entonces cuando tú llevas el servicio hacia la banca móvil terminas haciendo esto nuevamente esto vuelves a atender el vuelves a meterte en ese mercado rojo que está totalmente saturado totalmente que se compite fieramente en este triángulo de color verde deja de otra vez de lado el atender a la base de la pirámide hay un concepto de innovación de política pública interesante segundo cuando puedes crear innovación de valor disminuir costos de transacción y elevar el valor la utilidad para las personas respecto de antes era un teléfono para comunicarse ahora se convierte en una herramienta de transacción antes me costaba muchísimo acceder al dinero ahora me cuesta menos a través de este sistema creas una innovación de valor para el país ambas cosas puedes decir bueno pero eso ya hay entonces el tema que nos gusta mucho trabajar como banco es que tengamos un emisor central de dinero electrónico eso si no hay en ninguna parte del mundo eso es nueva eso es nuestra porque en el mundo ha habido muchísima discusión soy emisor de dinero soy banco soy operadora cuál es mi rol es dinero electrónico eso que está ahí no es dinero son tokens nosotros en el ecuador nos hemos fajado nos hemos jugado y hemos dicho aquí hay emisión de dinero y la emisión de dinero es un tema central que te garantice a ti como ciudadano que el dinero es tuyo utilizas un conjunto de operadores un conjunto de participantes para que puedas acceder a ese dinero pero el dinero es uno solo es único es un dólar es un dólar móvil y como política monetaria hoy hay una innovación muchísimo mayor que es que es un dólar que hemos ¿dónde está la moneda jefe? aquí está ¿dónde está la moneda? ¿dónde está la moneda de 50 centavos? ¿alguien tiene la moneda de 50 centavos? esa es famosa la moneda de 50 centavos préstame a ver compas esto es una moneda de 50 centavos no voy a hacer un truco de magia esta es una moneda de 50 centavos ¿esto es un dólar norteamericano? no es ¿qué es entonces? es un dólar ecuatoriano mejor dicho es medio dólar ecuatoriano les presento es hecho por el banco central y circula todos los días de nuestra economía y nadie ha dicho nada sobre el tema lo único que hemos hecho es permitir permitir que existan más dólares ecuatorianos en la economía estamos haciendo que circulemos más veces una plata que no es nuestra convirtiéndola en nuestra ahí está la innovación entonces ese es el tema central de poder digamos utilizar la tecnología para poner al servicio de la ciudadanía el segundo tema que me preguntabas era de la participación sí hay algunos pilares dentro de este proceso y un proceso muy importante es la empresa privada en eso tenemos y les vuelvo a agradecer muchísimo el compromiso aquí están presentes todos nuestros nuestros socios nuestros potenciales socios agradecemos también la presencia aquí de claro muchísimas gracias por estar presente aquí esta tarde y se ha presentado un modelo de negocio o sea que hay un modelo de negocio que lo que permite es que los participantes a lo largo de la cadena tengan un incentivo para participar o sea sin incentivo no hay forma de hacer la distribución este modelo de negocio lo hemos socializado con los participantes hemos avanzado bastante bien allá está mi amigo Pedro que siempre nos está jalando jalando la oreja pero ya estamos salimos salimos muy bien entonces tener un modelo de negocio un modelo de negocio que sea accesible para las personas que sea rentable para la empresa privada que sea sostenible para el estado y que sea eficiente para las empresas que lo van a usar es la base de que esto funcione nosotros no tenemos la piedra no es cierto no tenemos la bolita mágica para decir va a funcionar o no funcionar pero estamos probando vamos a salir y como lo hemos conversado con la empresa privada si hay que hacer ajustes los daremos pero el asunto es que el dinero electrónico sea lo más parecido a un billete significa que el costo transaccional tiene que ser el menor posible por el volumen de transacciones que va a haber esto no reemplaza una tarjeta de crédito esto no reemplaza un banco no reemplaza un cajero automático esto reemplaza el papel moneda entonces para que una persona pueda decir me da lo mismo hacer una transacción por mi teléfono celular que hacer una transacción con un billete tenemos que hacer que el costo transaccional sea lo más bajo posible para que digamos en ese sentido de hacer un conjunto impresionante de transacciones electrónicas se genere un volumen un volumen de participación importante y digamos rentable para todos en la cadena eso perdón buenas tardes aquí mi pregunta es la siguiente son tres preguntas básicamente tres preguntas sí discúlpame ¿cómo manejarían como usuario de la base de la pirámide ¿cómo manejarían el tema de la intrusividad en el sistema? hemos estado acá y hemos escuchado muchas charlas acerca de hackeo me preocupa un poco ese tema la segunda básicamente es si existe un monto máximo de transferencia y finalmente ¿cómo manejarían bueno sí esa ya es repetida ¿cómo manejarían el tema del rechazo de la transacción? o sea tú hablabas de que yo voy y cambio aquí dinero y quién me asegura a mí que esa persona sí me entrega realmente el dinero más orientado al tema de seguridad de los usuarios y finalmente el PIN tiene algún costo la emisión de PIN por parte del banco central va a tener un costo para los usuarios no vamos entonces no te preocupes la próxima seis preguntas la próxima entonces el tema de la seguridad esta es una parte muy importante que en el banco nos vemos en el país además porque no solamente es un tema del banco central también agradecemos aquí la presencia de los reguladores de telecomunicaciones que nos dan también esa fuerza en el ámbito regulatorio una operadora móvil tendrá las seguridades bancarias que se necesitan para hacer transacciones financieras a través de sus plataformas no un banco tradicional tendrá las seguridades para hacer transacciones electrónicas para un mercado que no es el tradicional no el banco central digamos por ser la entidad base no es cierto que compensa que liquida que a la final por donde pasan todas las transacciones financieras del país tiene una historia de una seguridad financiera de una seguridad tecnológica digamos en sus dependencias en el sentido como banco central hemos generado las condiciones para que el sistema sea las condiciones significa cuando hablamos del tema de la plataforma sea una plataforma segura hemos puesto además redundancia internacional que nos permite tener el sitio en un sitio seguro claro que si viene una persona como el Mitnick no o sea contratarle querrá ser consultor bancario dos no creo o sea tenemos hay digamos hay riesgos a los que nos enfrentamos como existen en cualquier otro medio de transacción como los cajeros automáticos pero lo que si puedo decirles es que la red gcm es mucho más segura que la red de internet pero o sea hay hay seguridad a diferentes niveles la seguridad tecnológica que es responsabilidad del estado o sea poner una plataforma totalmente segura con capas con firewalls etcétera etcétera no sirve de nada si es que nosotros como usuarios no aprendemos a usar el teléfono adecuadamente o sea tenemos que aprender y por eso el banco también está trabajando muchísimo y también gracias a todos los los compañeros que están aquí presentes a hacer las campañas de capacitación y socialización al usuario entonces cuando Grupo DIPOR vaya a sus tiendas y le enseña al tendero cómo transaccionar con dinero electrónico cuando la red financiera rural vaya a sus centros de transacción y le enseña a hacer le enseña al operario cómo hacer sus operaciones de transacción seguramente tendremos muchísimas menos llamadas a nuestro call center ¿cierto? pero es un tema que tenemos que generar una campaña adecuada unas campañas una serie de mecanismos que nos permitan comunicar adecuadamente cómo usar este sistema entonces digamos ese es un tema ese es un tema central como es dinero nosotros no hemos concebido este tema como un sistema de pagos de bajo valor como se hace en otras partes del mundo nosotros permitimos que sea enviar recibir dinero como si hiciera una transacción financiera lo que le permite a un ciudadano enviar o recibir hasta 10 mil dólares en 30 días o sea es un sistema para que uno pueda activar el comercio o sea moverse transaccionar digamos libremente vamos a ir poco a poco vamos a ir creciendo vamos a ir aprendiendo todos juntos en este sistema hola si la pregunta va por este lado en que rato el dinero móvil se convierte en efectivo que pasa si le roban el celular y como una empresa nueva que se entera de esto puede acceder o sea me refiero tiene que haber como usted ya mencionó programas de capacitación para hacerlo masivo la publicación y que se conozca y así mismo no sé si va a haber diferencia entre personerías jurídicas personas naturales si chévere una pregunta para terminar acá hay un tema importante el dinero móvil no es rechazable porque el dinero móvil tiene una regulación que lo ampara que dice que es dinero de alto problema liberatorio es dinero como el papel moneda si la persona a la cual yo le voy a enviar el dinero no tiene activada su billetera el dinero le va a llegar igual el dinero le va a llegar y esa persona desde ahí lo puede enviar a su cuenta bancaria o desde ahí lo puede hacer efectivo ¿dónde se lo hace efectivo? por ejemplo un centro de recarga de tiempo aire por ejemplo un punto de atención una farmacia una tienda un locutorio una caja comunal una estructura financiera local un emprendedor que quiere unirse a una red y participar un tendero son sitios donde yo puedo acercarme y hacer una transacción es decir le entrego dinero electrónico y me entregan dinero en efectivo o viceversa entonces si tú eres un emprendedor y quieres meterte en el tema lo que tienes que hacer simplemente es contactarte con las personas con nosotros aquí en el Banco Central o con las empresas que están participando y unirte para que pueda ser uno de sus puntos de atención existen unos requisitos unas metodologías etcétera etcétera pero lo más importante por donde hay que empezar es que tú aceptes dinero móvil o sea que cuando a ti te vayan a pagar por tu trabajo te dices no tengo no tengo billetes tengo dinero en celular claro pásame encantado o sea yo me subo al taxi pago claro pagados entonces es importante que tú aceptes este dinero como un nuevo medio de pago disculpa pero faltaron faltaron las preguntas también de qué pasa si roban el teléfono qué pasa si roban el teléfono esa es básica esa es buena el teléfono celular es solamente una una llave de acceso es como si yo tuviera mi tarjeta de débito si me roban mi tarjeta de débito no pasa nada porque no saben la clave entonces el teléfono la plata no está en el celular la plata está a la final está en el banco central entonces el teléfono celular solamente es un canal de acceso que si a mí me roban el celular no saben la clave no pueden hacer ninguna transacción además a diferencia de otros medios de pago en los cuales estoy totalmente identificado o sea si me roban si abren mi billetera van a ver que tengo una tarjeta que dice Mastercard o Diners o Casa Tos yo que sé me identifica que yo tengo plata en algún lado el teléfono celular por sí no puede identificar que yo tengo dinero ahí no me pueden hacer secuestro express Jacqueline usted que estaba preocupada porque está allá desde Guayaquil que viene y yo te dice y ahora si me hacen secuestro express ¿qué hago? no pasa nada porque el teléfono celular no tiene ninguna identificación que diga aquí tengo plata no dice billetera móvil en ningún lado es una cuestión que solo tú sabes entonces se me dicen a ver dame la plata y digo ¿cuál plata? entonces digamos son temas que ya en la práctica los vamos a ir los vamos a ir viendo pero que me roben el teléfono celular realmente digamos no no es peligro para el sistema ¿qué tal? un poco mi pregunta era un poco desde el punto de vista regulatorio ¿puede tornarse el dinero móvil un poco inflacionario a largo plazo si digamos el motor fiscal empieza a meter dinero en la economía un poco ¿cómo funciona eso a nivel regulatorio? me imagino a grosso modo no quiero entrar en detalles económicos pero un poco esa es mi duda chévere déjame déjame ir acá solamente un cuadrito para que no te aburras el de la izquierda el primero dice banco central emite dinero móvil con respaldo de uno a uno contra dinero bancario que permanece en el banco central es decir no existe emisión inorgánica que es diferente o sea la emisión se da contra un respaldo de uno a uno contra dinero bancario la otra parte interesante pero es que no quieres entrar en detalles es que lo que tenemos que hacer es fortalecer el aparato productivo si nosotros permitimos que ese dinero fortalezca circuitos productivos no le atacamos a la inflación no le subimos al precio sino que le subimos a la cantidad muy buen proyecto buena la charla y para acotar algo de lo que estaba pensando en este momento del secuestro express de lo que decía la señora es que si viene un señor dueño de lo ajeno secuestra a una persona que ya sabe que tiene dinero en el móvil se lo pasa a la señora para que la señora lo pueda retirar sin que deje rastro del ladrón uno dos como hace el banco central para conocer al cliente para saber quien la persona que está transaccionando es la correcta o para no haya esta cosa de lavado de dinero es un tema central que preocupa también mucho a los participantes especialmente bancarios el único requisito que necesitamos los ecuatorianos para usar dinero móvil es nuestro teléfono celular y nuestra cédula de identidad nada más no hay que hacer otro tipo de papeleo donde abro una cuenta hagamos el caso de la red financiera rural de un puntomático de banco del pacífico una persona se acerca a un puntomático de banco del pacífico con su cédula y dice quiero abrir mi billetera móvil es un proceso como el que tuviste aquí en vivo que se demora entre uno y tres minutos te abren tu billetera móvil y ya estás identificado o sea tu celular es una billetera móvil que te pertenece a ti ¿cómo te llamas? Darwin que le pertenece a Darwin ya estás identificado entonces resulta que Darwin por más que quiera empezar a hacer desaparecer ese dinero no puede porque cuando Darwin le hace una transferencia a esa señora que tú decías el banco central registra que fue Darwin el que empezó la transacción entonces nuestros sistemas informáticos permiten rastrear ese tipo de transacciones que llamamos sospechosas no si en este caso pero que si yo le o sea yo quiero yo inicio la transacción pero si yo no inicio la transacción sino que es otra persona que inicia la transacción si o sea el sistema es totalmente traceable digamos exacto puede ser traceable pero digamos este yo yo soy que no lo soy este yo secuestro la señora ella yo sé que ella tiene dinero y le digo que le pase al señor y el señor que lo retire es obvio yo no hice ni una transacción lo que pasa es que es como que te robaran y dijeras el nombre del ladrón es Santiago o sea dices claro o sea dices señora le voy a robar y el ladrón se llama Juan Pérez y tiene el número de cero la tal y vive en tal sitio entonces digamos en ese sentido no se puede hacer ese tipo de robos porque están totalmente traceados a quien le envías del dinero no existe forma de enviar dinero sin conocer a quien le envías de qué forma se integra este servicio con el comercio electrónico y tienen algún plan para desarrollar este aspecto básicamente me refiero no tanto a la parte esta de hacer transacciones en tiendas pero el hecho de que tú te vas a tu página web o vas a cierta página web y deseas usar este lugar de fondos para hacer el pago esa es mi pregunta y eso gracias muchísimas gracias tu pregunta eso ya no estamos respondiendo nosotros lo importante ha sido que los participantes privados están generando esas soluciones yo le quiero darle ahí un ratito el paso a Santiago Arroyo nuestro compañero desde Grupo Detel para que te cuente él qué está haciendo en el tema de comercio móvil con dinero móvil bueno gracias por la oportunidad Santiago en realidad desde desde hace mucho tiempo nosotros hemos estado trabajando en este proyecto conjuntamente con el Banco Central y viendo las formas de interactuar el mercado normal con este tipo de iniciativas para que el dinero móvil el dinero móvil sea tan práctico como el dinero común entonces estamos haciendo por ejemplo ahora desarrollos para poder emitir tarjetas virtuales de crédito entonces tú tienes aquí el dinero móvil estás navegando en Amazon y quieres comprar un par de zapatos y puedes coger y decir ok estos zapatos cuestan 40 dólares cojo y genero una tarjeta visa electrónica desde el dinero móvil y el sistema me va a devolver un código de tarjeta una fecha de expiración y un código de seguridad ingreso en la página web y compro el par de zapatos todo utilizando el dinero móvil del Banco Central entonces son temas de convergencia que lo estamos desarrollando que estamos trabajando para futuro implementarlos sí, gracias Santi o sea como decía como decía el compañero nuestro lo que irá creando la gente basada en esta plataforma nosotros ni siquiera nos podemos imaginar o sea nosotros como banco hemos hecho una carretera hemos aglutinado a los participantes y ya van a venir los innovadores los emprendedores las empresas que irán creando plataformas que se puedan empezar a unir la diferencia lo bueno es que pueden unirse libremente o sea no hay restricciones por eso es que como banco además sacamos este reto para el Campus Party que estamos ofertando un precio un premio de mil dólares para cualquier desarrollador que quiera hacer una aplicación de comercio móvil en Java para teléfonos celulares que no sean smartphones preferiblemente es decir ir creando casos de uso o servicios adicionales sobre el tema de dinero móvil bueno compas no les quiero aburrir más muchísimas gracias a todos por su participación y sigamos adelante con este sueño muchas gracias 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 gracias